Soy Clara Obligado, en este momento actúo como cuentista editada por Páginas de Espuma y os invito a Casa de América el día 1, miércoles, a las 19.30, Sala Borges. Tendremos un encuentro con los lectores y yo voy a compartir la mesa con el editor, Juan Casamayor y Andrés Neumann, que aunque es muchísimo más joven que yo, podría ser mi hijo, lo considero un escritor de mi generación. Será un diálogo con el público y entre nosotros. Es un libro que tiene vocación de novela o es una novela desarmada, se podría ver de una manera o de otra. A mí me interesaba experimentar con la forma y ver si con esta mezcla de cuentos concatenados que no lo son del todo, podía contar una realidad más amplia que en una novela. Y la verdad que sí, me dio la sensación de que el cuento tiene más posibilidades, más amplitud, aunque parece lo contrario, más amplitud de lo que es una estructura tradicional de novela. Cuando empecé a escribir este libro me preguntaba qué se puede contar en la época actual, o más bien qué tiene sentido contar en la época actual. Y la verdad es que me venían a la cabeza muchas escenas de Europa. Yo vivo en Europa hace 35 años, me parece. Muchas escenas de cosas que yo creo que no están bien digeridas y que en el fondo se siguen arrastrando. Este libro de alguna forma interroga la historia europea porque tiene, desde el origen de Europa, hay un cuento que cuando Europa era una isla y flotaba en las épocas prehistóricas, hasta la época actual hay un cuento que podría suceder dentro de tres años, por ejemplo. Es una pregunta el libro, nuestro viaje es equivocado, la vida tiene sentido, va Europa hacia alguna parte o ya ha perdido su lugar, su vocación. Bueno, de eso se trata. El viaje en sí es un símbolo de la vida. Entonces yo creo que la vida siempre es un viaje equivocado porque termina en la muerte, o sea, no hay viaje más equivocado que ese. Sin embargo, sigue teniendo su sentido. O sea, el cuento dibuja una espiral logarítmica, o sea, vas dando vueltas, pasando por la misma historia, y lo que una generación no soluciona, quizá otra sí. O lo que una generación solucionó, otra generación lo estropea. Entonces realmente el libro habla de eso, de los círculos que vamos dibujando y de cómo vamos viendo la vida en cada vuelta de este círculo. Yo no soy una exiliada, para que hubiera un exilio yo tendría que tener una situación de violencia en mi país que no la tengo. Entonces después del exilio, que sí fue una situación de violencia, yo decidí quedarme aquí. Entonces no me considero, yo me considero una extranjera en realidad, y mi libro habla de extranjeros, o sea, no del europeo tradicional, el parisino, el italiano, el londinense, habla de esquimales, de gente de Albania, o sea, de la otra Europa que en realidad no sale en la película ni en los folletos de viajes, ¿no? Que es la Europa que a mí sí me interesa y es con la que yo me siento más próxima. Creo que sí, mira, es un libro que es un homenaje a Borges también, que fue mi maestro, y Borges dice los hechos graves están fuera del tiempo. Yo creo que sí, que la vida de todo el mundo tiene tres o cuatro hechos que son lo que es su vida de verdad. El resto es la vida de todos los días, que tiene menos importancia, menos glamour, si se ve de alguna forma, ¿no? Sí, el azar, mira, eso puede ser realmente hijo del exilio, ¿no? O sea, yo llegué aquí un 5 de diciembre, de un día invernal, siendo muy joven, sin conocer absolutamente a nadie, con una maleta donde llevaba ropa de verano, porque no me podían pillar atravesando la frontera con ropa de invierno, era evidente que era un exilio, entonces. Y en esos días, si yo iba hacia la izquierda, pasaba una cosa, si iba hacia la derecha, pasaba otra. De hecho, casi me fui a vivir a Senegal, podría haber sido una de mis posibilidades. Yo creo que el azar está en toda existencia, no con tanta fuerza a veces, ¿no? La pareja que elegimos, si nos cruzamos un día, el folleto que encontramos, si nos lleva a estudiar tal carrera y no tal otra, el amigo que, ¿no? El novio que aparece. Pero creo que el azar es dirigido también, que también es un pensamiento bastante borgeano. O sea, que realmente hay algo fortuito, casual, pero hay algo que tiene que ver con nuestra historia. O sea, realmente yo no hubiera vivido esa historia si no hubiera optado por la política en mi país, que eso sí fue una opción cerebral, ¿no? Y en el amor es igual, o sea, lo que es azaroso también es dirigido. Goza de muy buena salud. Yo creo que hoy en día, esa es una percepción personal también, ¿no? Hoy en día la novela está enclavada en el mundo del consumo. O sea, un autor que publica novela, lo publica en cierto tipo de editoriales que le van a pedir unas ventas importantes, con lo cual la calidad va a bajar. O sea, hay muchas editoriales que te dicen, sí, sí, esa novela es muy buena, pero es demasiado literaria. ¿No? Entonces, a mí me parece una observación que me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero creo que en el cuento hay gran vitalidad. O sea, yo puedo experimentar, como he experimentado en este libro, y mi editor va a estar contentísimo. Y trabajo también en microficción, he hecho antologías de microficción, que es un género bastante nuevo, y también, y se ha vendido muy bien. Y el editor está contento porque estoy investigando. Si esto mismo se lo dijera a un grupo importante, me dirían, mira, tú investiga en tu casa, pero a mí hazme un libro comercial, ¿no? Y creo que lo comercial es el final de la gran literatura. Gracias. 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 Gracias.